¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Feliz 2014 primero que todo, volvimos a las guías como siempre, ya les voy a contar de qué se trata esta guía, obviamente lo habrán leído en el título, pero unas cositas para decir antes de empezar la guía. Primero que todo, estoy haciendo un sorteo de un Counter Strike Complete, que incluye Counter Strike Source 1.6 Condición 0 y GO, totalmente gratis la inscripción, les voy a dejar una anotación y en la inscripción el link para que se vayan a participar, el concurso va a terminar el 10 de enero. Otra cosa más, quiero agradecerle mucho a mi amigo Quajen, que es el que me hizo esta música de fondo que están escuchando, hace beats que son free, o sea son libre de uso. También voy a dejar el link en la inscripción si quieren música sin copyright. Esta guía prácticamente va a arcar todo el tema del HLTV. ¿Qué es el HLTV? ¿Cómo meter un HLTV en vivo? ¿Cómo meter un HLTV que grabe? Etcétera. Entonces, vamos a empezar primero y principal, les voy a aplicar el significado del HLTV. Muchos tienen un uso erróneo, diría yo, del mismo. Para lo que sirve el HLTV es para grabar partidas, obviamente, PCOLE, Match, Mix, lo que sea, lo que vos quieras, pero no son para edición de demo y making. O sea, si vos querés que te editen un frag, lo más conveniente es que grabes tu demo con Record. Ahora después voy a enseñar cómo hacer eso. Pero el HLTV es prácticamente para repasar las partidas, porque siempre cuando perdés, si querés mejorar y ver que hiciste mal en el match, está bueno agarrar el HLTV y verlo medio por arriba, por lo menos, ¿no? O si no, verlo bien. Para ver que hizo mal tu equipo, para ver que mal hiciste vos, no siempre la culpa es de tu equipo. Ay, si es capaz que vos hiciste errores que no tendrías que haber hecho por precipitarse. O sea que el HLTV es grabar nuestras partidas para tener después acceso a ver qué hicimos y eso, ¿no? También está bueno por si jugamos con alguna persona que está utilizando el cheat. Nos permite lograr observar bien si posee cheat o no, entre otras cosas. Obviamente, ¿por qué no se tienen que hacer demos con HLTV si quieren que quede bien? Es porque el HLTV saca las animaciones y queda para el culo en una edición de modifrag. Ok, ya dentro del juego podemos simular que vamos a entrar a una partida. Vamos a poner un mapa cualquiera. Miráis. Ah, se vienen atentos, ¿eh? Estén muy atentos. Bueno, ya están entrando adentro de una partida. Vamos a esperar que cargue. No sé si ustedes lo deben saber, muchos otros no. Obviamente acá ya estoy con los bots instalados, así que va a dar igual. Pongamos que estamos por empezar, queremos grabar el DM, el PSOLED o lo que sea para editarlo nuevamente. Luego de editarlo, vamos a dejar un poquito de volumen, para después editarlo, ¿no? Entonces, en caso del freestime, vamos a aprovechar el freestime. O sea, el tiempo de congelación. No sé, queda quieto, quete quieto. Vamos a dejar consola. Y vamos a escribir record espacio, el nombre que queramos. Le voy a poner demo de prueba. Si le van a poner espacios, recuerden usar las comillas, .dem, siempre .dem. En mi caso no uso espacios, así que no le voy a poner comillas, porque da igual. Le van a poner demo de prueba, .dem. Pusen a salir recording, todo modo de prueba, .dem. Ahora mismo está grabando. Preguntas frecuentes que puede tener uno cuando graba demo. Las demos siempre se guardan en C-Strike o C-Strike Spanish. Por defecto, ¿no? Después, ¿qué pasa si no ponemos stop? Ahora voy a mostrar eso. Para dejar de grabar, tenemos que bajar consola y escribir stop. Y nos va a salir este cartel que dice complete demo. Ahora, si cambian de mapa o algo por el estilo, desconectamos. Si desconectamos, se va a stopear solo. Si cambiamos de mapa, se va a crear una nueva demo para ese mapa. ¿Se entiende? O sea, no hay necesidad de escribir record de vuelta. Ya se va a grabar solo. Si pueden apretar stop y record, es más recomendable si tenemos todo con los nombres que nosotros queramos. Y no nos confundimos, ¿no? Pero bueno, eso es lo básico. ¿Para qué queramos una demo, una pop? Si queremos editar, se van a ver las animaciones cuando cambiamos las armas. Entonces es mejor para editar. Para revisar el demo, está un poco mejor el HDTV porque podemos movernos con el Fairy Look. Y tenemos los bots que me empechan todo. Y tenemos la posibilidad de ver todo lo que está pasando en el match, no solo en nuestra grabación. Eso es solamente para grabar demo, señores. Bueno, ahora la siguiente parte. Para meter HLTV offline, o sea, no vivo, no en vivo, y que solamente verá en nuestro match, vamos a ir a disco local set, archivos de programa. Esto es, obviamente, donde tengan su ContraStrike ustedes. Yo en mi caso lo tengo acá. Vamos a probar con el NoSteam. Si lo tienen en otro lugar, allá ustedes. Tenemos la carpeta de ContraStrike. Yo tengo instalado el HLAE en el NoSteam. Así que bueno, vamos a ir a la... Bueno, ya estando en la carpeta, vamos a buscar un archivo llamado HLTV. Apertamos H para que lo más rápido y acá está. Lo abrimos. Se nos abre una típica ventana de OS. En la cual tendremos que poner un par de comandos. Ahora voy a mostrar cuáles son. Muy bien. Debo dejar, obviamente, todo en la descripción. Para que se le vea más fácil. Obviamente, como ya dije, el HLTV mejor para revisar tus partidas que para hacer edición de Modemake. Entonces, primero. Tenemos que conectar a un IP. Ponemos Connect. Y espacio el IP. Vamos a poner un ejemplo. Este es un IP ficticio, no existe. Pero por ejemplo, ¿no? 27.0.15. Con el puertito. En caso de que el servidor tenga password. Vamos a colocar primero el segundo comando que se llama server. Password, espacio, la password. En este caso, yo que sé, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner Connect. 192.268.367. Obviamente no va a conectar porque este IP no existe. Pero ese método es para mostrarles, ¿no? Bueno, entonces primero ponemos la pass, Enter. El Connect, Enter. Es decir que error porque la conexión no existe. El server no existe, obviamente. Obviamente a ustedes les va a parecer que está conectando y todo eso. Cuando yo esté el HDT adentro, si quieren empezar a grabar, van a escribir Record. Y el nombre acá de el HDT. Debo seguir que se está empezando a grabar. Obviamente yo no estoy dentro de ningún server, entonces no se va a grabar. Para parar de grabar, vamos a poner Stop Recording. Ahí se va a parar de grabar. Retrie, si no les agarra la contraseña, pueden tirar Retrie. Es lo mismo con los mismos comandos que el CC normal. Y este comando último que aparece acá que es AMX-CVAR-CR-PROXY2 es para que ponga el administrador del servidor para que puedan entrar dos HLTV. En caso de que el otro Team Mix rejunte lo que sea, ponga su HLTV y ustedes también puedan, ¿no? Entonces, si no entra el HLTV, pídanle al admin que ponga ese comando. Después le tiran Retrie, si no andan la contraseña ponen ser el password. Si no piden que le saquen la contraseña, cuando ya estén adentro, escriban Record, nombre de la demo, termine el Match, Stop Recording y ya está. La demo va a quedar suelta por acá o por su Strike, así que la van a tener que buscar. Ahí ya tienen su grabación HLTV, es muy fácil. Y ahora lo que me pedían muchas más personas es cómo meter HLTV en vivo. Para meter HLTV en vivo, Steam tanto como no Steam desde nuestra propia PC es un quilombo, pero terrible. Porque hay que ingresar al IP de su PC, abrir puertos y más. En mi caso mi modem no tiene el panel de control, o sea que no puedo abrir puertos, se me hace imposible. Así que para evitar problemas vamos a meter un HLTV Steam. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a escribir en Google HLTV.org o en la barra de direcciones, da igual. Va a entrar a la web oficial de HLTV, a Live TV. Y vamos a meter un HLTV desde acá, el cual va a poder tener 120 slots, no va a tener lag, no se va a caer, es 100% confiable. Así que van a ir a este menú, al Quick Menú, Booking. Nos va a pedir que lo guiemos, si no tenemos cuenta, créense una que es muy fácil. Pero ya tengo cuenta, así que voy a lo guiar. Ya lo guiados y en Booking nos va a aparecer esta web, esta página. En el cual vamos a tener que poner información del HLTV, no. No es necesario que sea muy correcta. Así que bueno, vamos a ver. En Game Time vamos a poner cuándo va a entrar el HLTV. Se recomienda ponerlo 15 o 30 minutos antes, para no tener inconvenientes. Vamos a ver un ejemplo, vamos a poner que mi HLTV quiere entrar a las 20 y 30. El tiempo de juego, voy a hacer un BESOF TRI, póngale dos horas y hacer un solo match, una hora. Voy a poner dos. Y uno de estos no es necesario. Vamos a ponerle azul. No es necesario ponerle paesito de eso. Pero bueno, eso es a su elección. Acá es que pueden poner qué tipo de match, si es una copa, un match de práctica, un torneo, lo que sea. Yo voy a poner copa. Acá elegimos el juego. Tenemos DOF, TS, Counter Strike Condition 0, Natural Selection y Counter Strike Source. Vamos a dejar 1.6 en otro juego. Beta Reconcept App, esto no. Y acá la información de nuestro server. IP Port, qué significa esto. Vamos a poner el IP y el PI de server. Acá mira, tengo uno de ejemplo justo. Siempre con el puerto. Acá nos dice que el server, pero sí tiene que estar en 1, no hace recordar. El server password. El delay. 90 segundos mínimo, que es el tiempo de una ronda. Y locación argentina. Le damos a Doob Meet. Dice que el booking ha sido aceptado. El HDTV está entrando y va a entrar a la hora que pedimos nosotros. Hacemos clic acá. Y podemos ver el match. Azul vs. Rojo a las 20.30, Counter Strike, Status aún no entró. Y acá tenemos el HDTV que podemos compartir a nuestros amigos en nuestra página o lo que sea. Para que la gente que tenga Steam pueda ver el match online. Esa es la desventaja de HLT.org. Es la única desventaja, que solo es para gente que posee Steam. Para gente que no posee Steam, busquen. Hay muchos tutoriales. No quiero hacerlo porque sé que voy a dejar mucha gente afuera que no puede abrir los puertos de su modem. Entonces no me gustaría hacer eso. Prefiero dar este método global, que pueden usarlo absolutamente todas las personas. Y bueno, nada más que recordar. Este fue el video de la semana, un poco atrasado. Estamos en miércoles. Pero bueno, lo tenía que hacer. Recuerden anotarse el sorteo. Se van a venir más videos todavía, como siempre, en verano. Capaz, gaste alguna que otra copa. Quizás. Nada más recuerden dar like. Seguirme en Twitter. Y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.